Fue prometido por la empresa hace más de un año un extractor, un lugar separado de las otras personas donde se puede hacer este trabajo porque entra en todo lo que es oídos, ojos, nariz, entra el vidrio pulido. No se ha creado comisión de seguridad e higiene y comisión de capacitación que está establecido en el convenio último colectivo que hicimos en noviembre del 2013. En el botiquín no hay elementos exigidos, tres cubritas, un paquete de leuco y un agua oxigenada. Eso es todo lo que hay. Por no marcar el reloj digital se nos suspende a las personas con días en aumento hasta el despido porque la primera es un día, dos días, tres días, hasta el despido ya lo hablamos en una bipartita y dice que sí, que se va a seguir. Hay 15 compañeros ya con suspensión. Bueno, perdés el jornal con eso, el presentismo, los premios, se te reduce horrible. Y después tenemos discriminación de género. Se favorece al personal masculino con el trato. Lo tienen apartado, trabajan solos porque dice que las mujeres estamos viciadas. Y no se les llama la atención por el uniforme, se les da el litro de leche aunque no trabajen con químicos. Con químicos y tal, y se ve en el trato también. Por ahí serían más o menos las condiciones feas, después hay más. Sí, obvio. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa aproximadamente? Y unas 90 personas en los dos turnos. ¿Y cuántos fueron los que se sumaron a esta movilización que ustedes más o menos tienen? Nosotros tenemos la mitad sindicalizado. Entre 42 y 45 fluctúa en la cantidad.